Me da igual verte una vez más Si tú creas moverme el piso, andas muy mal Me da igual que ahora quieras regresar Para mí tú ya no existes, no hay nada que hablar Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós Se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la corda, cambiando la historia Pidiendo el imbécil que lastima me das Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un niño Siempre fuiste veneno en la miel Cada uno de tus besos fui perdiendo la fe Ya lo ves, hace tiempo te olvidé No me importa hablar contigo y no quiero volver Se te olvida que tú me dejaste sin decir adiós Se te olvida que me lastimaste sin tener razón Pero mírate ahora moviendo la corda, cambiando la historia Pidiendo el imbécil que lastima me das Vete al diablo, no te extraño Ni te quiero, ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo Ni te creo, fuiste solo un niño Na 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 Como un mal equilibrista, tropezaste en la cornisa Vete al diablo, no te extraño, ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo, ni te creo, fuiste solo un niño Ni te necesito, ni te necesito Fuiste solo un niño Vete al diablo, no te extraño, ni te quiero, ni te necesito Vete al diablo, no te amo, ni te creo, fuiste solo un niño